Esta sesión de abdominales nos hará eliminar líquidos del abdomen y tosinas y nos hará fortalecer la faja abdominal y afinar la cintura. No olvides nunca mantener el abdomen contraído y metido hacia adentro mientras realizas cada ejercicio abdominal. Empezamos levantando piernas con el tronco elevado, las manos cruzadas detrás de la nuca y levantando esas piernas hacia arriba. Se toca el suelo ligeramente y hacia arriba, respirando, abdomen metido. Descansamos unos momentos antes del siguiente. Cambiamos de abdominal, manos también detrás de la nuca y aguantamos ahí con el tronco elevado hacia arriba manteniendo la zona del abdomen contraído. Metiendo el abdomen hacia adentro y respirando. No dejes de respirar. Soltamos un poco la tensión y volvemos a coger de nuevo hacia arriba levantando el tronco. Tu pensamiento es lo que estás haciendo en tu abdomen, en tus músculos abdominales. Soltamos y descansamos unos momentos. Respiramos profundamente mientras tanto. Y volvemos a cambiar manos de nuevo detrás de la nuca. Levantamos las piernas hacia arriba, muy elevadas y hacia adelante, hacia la pared de enfrente. Hacia arriba y hacia adelante. Venga, metiendo abdomen hacia adentro y respirando. Calentando bien el abdomen, que eso te hará movilizar todo, todas las toxinas y fortalecer. Calentando bien el abdomen. Calentando bien el abdomen. Vamos a cambiar y nos relajamos un momento para respirar profundamente. Respira profundo. Cambiamos de ejercicio. Venga boca abajo a los antebrazos con el cuerpo muy recto. Ahí aguantando el peso del cuerpo y respirando abdomen metido. Vamos a descansar solo un momento para volver de nuevo. Venga volvemos a poner el cuerpo en tabla muy recto. Ahí aguantando y fortaleciendo bien el abdominal hundiéndolo y respirando. Venga resiste. Soltamos el cuerpo y nos relajamos así en boca abajo. Respira ahí profundamente. Venga vamos a cambiar de abdominal. Vamos a intentar hacer un movimiento a un lado y a otro estirando los pies como a una cuarta del suelo y llevando el cuerpo al lado contrario. Los brazos al lado contrario al que van las piernas. Venga con agilidad. Ejercicio muy potente y muy poderoso para todas las fajas abdominales. Venga bajando las piernas al otro lado. Ahí con energía con vitalidad. Adome metido y respirando. Cambiamos y vamos a relajarnos otro instante respirando profundamente. Venga nuevo abdominal brazos por encima de la cabeza y los cruzamos con las piernas. Las piernas suben a la vez que los brazos se cruzan. Venga metiendo abdomen y respirando. Sintiendo lo que estás haciendo. Pendiente tu atención mental a la zona. Venga. Descansa un momento. Venga nos relajamos y respiras profundamente. Cambiando de abdominal. Manos cruzadas detrás de la nuca. Hacemos unos rebotes, tres rebotes hacia cada lado. Tres al centro y tres a un lado. Volvemos al centro y tres rebotes hacia el otro lado. No hagas el esfuerzo con el cuello y la cabeza. El esfuerzo debe ser abdominal. De la faja abdominal. Venga levanta bien el tronco. Tres veces a cada lado, a cada pierna y al centro. No olvides abdomen hacia adentro y respirando. Incluso… Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.